Juan Daniel Oviedo supera a Bolívar según encuesta Atlas y se metería a segunda vuelta en Bogotá. Esta encuesta fue presentada este 27 de octubre y destaca el crecimiento de Juan Daniel Oviedo de cara a las elecciones del domingo. A dos días de llevarse a cabo las elecciones regionales, encuesta Atlas contratada por la silla vacía presentó la más reciente encuesta que muestra la intención de voto en Bogotá de cara a la jornada del domingo. Juan Daniel Oviedo tuvo un repunte importante según este sondeo. En los resultados mostrados por esta encuesta, Carlos Fernando Galán continuó liderando en la intención de voto con un 35,5% y estaría cerca de ser alcalde en primera vuelta si logra superar el 40%. Sin embargo, la noticia de este sondeo es que Juan Daniel Oviedo supera a Gustavo Bolívar. El candidato de Gustavo Petro se quedó con el 22,2%, mientras que Oviedo alcanzó el 22,6%, repuntando de manera positiva para su candidatura a pocas horas de las elecciones y de mantenerse esta intención de voto podría llegar a segunda vuelta junto a Carlos Galán. Los debates políticos de los últimos días habrían sido el detonante para que Bolívar cayera en intención de voto, pero aún se mantiene en la disputa por ese segundo lugar.